¡Suscríbete al canal! 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 Y matarle, wey Pero tengo que asegurar Que un pendejo no venga aquí, va Porque regularmente Me ha tocado pendejos con los cuales O vienen con su mayate, wey O vienen con alguien, wey Pero nunca vienen solo los, vergas No, 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 no Estás pendejo, párate, verga O sea, el vato El vato de entrada está patrullando Está patrullando, wey Quiere hacerse el papi, no Quiere hacerse el papi, no Quiere darse el lujo de ser el papi El hijoputa Y yo tengo que estar parado 100%, wey Ahorita que venga, wey Lo centro y le suelto los tres, wey Si se dieron cuenta, wey Como que me andaba buscando el hijo de la verga, ¿no? No sé si me conoce el hijo de tu puta madre Pero Dudo yo, ¿no? Uy, mire, mire, mire ¡Ah! ¡Qué verga, wey! ¡Qué! ¡Qué verga, wey! No me digas que ese perro venía junto con los del carro, wey ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Puta madre! Solo una bala tengo, wey Este hijo de puta, wey Venía junto con los del carro, wey 100%, wey ¿Ya vieron ese, verga? ¿Por qué estás ahí, hermano? ¿Quieres matarme? Oh, sí, hazlo Solo me pongo en Estoy amigable, bro No puedo tener mi batalla, ¿no? Todo No hay problema, no hay problema ¿Qué te vayas por? Ah, verga, ¿quién verga te quiero matar, wey? ¡Puta madre! No llevaba nada, verga ¡Ey, ey, ey! ¡Pum! ¡Oh, ¿por qué? ¿por qué? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, bro! No, pero por abusivo, hijo de puta No, que verga Vete eche a tu madre, pendejo Ah, mames, wey Friendly, dice el perro, wey Me está sacando las cosas No, vete a la verga, loco Esa ya me la conozco, men Puta, o sea, verga ¿Vieron, wey? O sea, él se buscó la muerte, wey Yo prácticamente soy Soy hermano Soy hermano de paz Oh, de hecho Me voy a llevar las balas De la mataron, wey Del water Verga, pero el arma, oh, loco Vatos que se quieren pasar de verga, wey O sea, vatos que se Que quieren pasarse de verga, wey De listos Uy, aquí hay balas, wey Esta no, no le cabe, wey O sea, vatos que se quieren pasar de listos, wey Verga, yo me siento, wey Como que si todos dijeran Todos contra este, verga No, aquí no hay friendly, puto Porque yo te estoy dando la chance, wey La oportunidad, de hecho Que te vayas, wey Pero tú vienes aquí medio mamón, wey A quererme en la sede, pedo Pues te vas a topar con muro, ah Ustedes entenderán la situación En la cual me puse este cuate, no A chingar una comidita Dos de agua Uy, yo no esperaba esto, men En el cerro, wey, ya O sea, ya prácticamente me ha tocado, no Esos dos vergas No sé si eran cuates, wey O los dos eran outlaw 100% seguro que no se van a matar, wey The fuck Wey, pareció un ovni esa mamada, ¿no? Verga, cuando lo vi, wey Pareció un ovni Hijo de su puta No me digas que va a venir por mí, wey No me digas que vienes por mí Porque Pues si quieres matarme, no hay pedo, wey Mátame a la verga Yo no le saco, wey No hay pedo Vuelvo a iniciar, wey Vuelvo a iniciar, wey A la verga, men A la verga, men A la verga, wey Esta madre da miedo, loco A ver, vamos a visualizar toda esta madre Oh, pensé que era alguien, wey Que estaba looteando La verga Supresamente aquí dicen que hay un puto depredador, wey ¿Y dónde está el looteo aquí, wey? Pues si hay un zombi Ah, wey Men, wey Aquí se supone que debe de haber luz, wey Pero por lo visto no hay pura verga, no hay nada, wey A ver Mmm, bueno A verga, no hay nada, wey Gracias.